Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a ver cómo transformar nuestro código Ya en nuestros bundlers generados, pues podemos utilizar plugins Muy populares como Babel, PostSS con Autoprefixer Que son como los más comunes Y bueno, vamos a ver cómo integrarlos con Parcel Vamos a iniciar con Babel Que para quien no lo conozca, es un transpilador de código JavaScript Es decir, va a poner, bueno, va a transformar tu código moderno En un código con una versión más vieja Con la finalidad, pues de que tu aplicación pueda servir en casi todos los navegadores Esto lo puedes usar si en tu trabajo te piden darle soporte a versiones antiguas O si quieres que simplemente tu aplicación funcione en la mayor parte de los navegadores Pues es una excelente herramienta Entonces, aquí es muy fácil utilizarlo en Babel De hecho aquí en la documentación nos explica un poco Como por medio de solamente bajar el preset M Que es el preset que utiliza por default para interpretar ya el código moderno Ya con eso ya podemos tenerlo funcionando Entonces vamos a bajar el preset Yéndonos a la consola y poniendo Ya con esto, pues va a empezar a descargar ese preset Bien, si nosotros nos vamos al código y vemos en el package Allá se encuentra aquí el preset Para hacer funcionar esto, pues como lo dice en la documentación Tenemos que poner el Babel RC Y dentro tenemos que, pues poner el Especificar que preset va a usar Que sería, pues el que hemos descargado Guardamos esto y ya debería de funcionar aquí Vamos a ver si es cierto Solamente vamos a montar nuestro servicio con parcel index.html Va a empezar a generar nuestro bundler Y aquí podemos hacer la prueba Metiéndonos en un archivo de Javascript Por ejemplo en app Y aquí abajo voy a poner Un poco de código Javascript moderno Aunque no lo es, ya tiene mucho tiempo Voy a poner aquí nombre Igual a Luis Y voy a poner un template string Con let Template Esto es para que funcionen Deben de tener estas comillas Y cuál es la ventaja de esto Pues simplemente que te permiten escapar variables Aquí puedo ponerle Hola Hola Luis Y bueno, esto para verlo Solamente hay que hacer un console.log Template Ya con esto Esto es código Javascript Que lo va a transpilar Lo va a poner en una versión más vieja De hecho aquí ya al guardar Babel está aquí en la consola Ya haciéndolo Haciendo toda la conversión Si nos vamos a disk Y revisamos el archivo JS Efectivamente vemos aquí Pues de que ya lo ha transformado Le ha puesto el concat Que esto obviamente es Totalmente reconocible Por todos los navegadores Y pues hace lo mismo Con el demás código Ves que teníamos cons y let Pues también cambia por bar Que es completamente reconocible Entonces ya con esto Ya podemos trabajar con Babel Si tú lo requieres Puedes irte a la documentación Y ahí vas a encontrar Pues más cosas que se pueden hacer Con Babel Como instalar Polyfills Integrar con React Con Vue No sé Instalar plugins Esto obviamente Pues te va a dar Bueno ya con lo que expliqué Pues tú ya nada más Vas a crear los archivos De configuración Si es que lo requieres O aquí mismo Y aquí pues vas a meter Todo lo que necesites configurar Y listo Se acabó Vamos ahora a ver Cómo trabajar con PostSS Que es igual de fácil Bueno para hacerlo Simplemente hay que descargar Lo que es El PostSS Models Y Autoprefixer Así como lo dice aquí Entonces vamos a irnos A nuestra consola Bajamos nuestro servicio Y vamos a ponerle NPM Install CID Pegamos esto Y nos va a descargar PostSS Models Y Autoprefixer Una vez descargado Ya nada más Nos va Vamos a tener que hacer Nuestro archivo De configuración De igual forma Aquí nos dice Que podemos utilizar Este El PostSSRCJS O el PostConfig.js Dependiendo ya Tu nivel de configuración Pues tal vez necesites Uno o el otro Como en el caso De Babel Igual también hay Hay otros archivos Como el Babel .config.js Que también es otro archivo Los puedes Tú Sea el que sea Reconocible por esto Pues lo vas a poner aquí No hay ningún problema Aquí vamos a utilizar El PostSSRC Entonces Lo creamos aquí En la raíz Y aquí vamos a meter La configuración Aquí nos sugiere Alguna configuración Para activar Los módulos Y para Activar el plugin De Autoprefixer Ya con esto Ya debería de funcionar Si nosotros Nos vamos aquí Al proyecto Vamos a levantar El servicio Y Ya debería De estar funcionando Ahora ¿Qué es CSS Modules? Simplemente Es una librería Que tiene muchos Plugins De mucha utilidad Esto puede servir Por ejemplo En el caso De los módulos Para poder trabajar Mediante Javascript Lo que son Pues nuestras clases CSS Esto puede ser muy útil Sobre todo Si estás trabajando Con componentes ¿Qué es esto? Por ejemplo Vamos a nuestro Style CSS Y vamos a poner Una clase Box Y vamos a ponerle Un background Color Red No black Por ejemplo Esta clase La podemos nosotros Obtener Mediante Javascript Sin necesidad De tener Todo el documento ¿Cómo hacemos esto? Es muy simple Hay que irnos aquí Y poner un import Del archivo Que está en La carpeta CSS Styles .css Ya con esto En esta variable Tenemos el dominio De todas las clases De este archivo ¿Cómo es que lo obtenemos? Pues aquí Utilizando el console.log Vamos a ponerle Styles Que es la variable Y punto Clase Que en este caso Sería box Entonces Le ponemos box Guardamos Y si vamos A nuestro Navegador Y recargamos Ya está Funcionando Nos está Imprimiendo en consola Lo que es la clase Generada Que es la clase Box Con la diferencia De que te pone Un hash Este hash ¿Para qué se utiliza? Pues lo pone Post CSS Para el tema De si no estás Utilizado ninguna Metodología De diseño Como ven Por ejemplo Pues esto te va a ser De mucha utilidad Porque te va a evitar Tener clases Repetidas Ya que en CSS La interpretación Es por cascada Lo que va hasta abajo Va a ser lo que Digamos Interprete ¿No? Aquí Si tú Tuvieras dos clases O sea Distintos archivos Y dos clases Iguales Le va a poner Distinto hash Eso va a ser De que no Tengas problema En En el tema De De la cascada De hecho Aquí Yo podría Obtener Bueno Ya lo Obtuve Pero yo Como Digamos La utilizo Aquí En el Doom Pues Por ejemplo La caja Puedo poner Un add No ¿Cómo se llama? Class list Add Punto add Y eso Lo que va a hacer Es ponerle Una clase A la etiqueta De caja Que es El box Entonces Vamos a ponerle Styles Punto box Guardamos Y vemos Que ya nos puso Aquí La clase De hecho Si yo inspecciono Ya nos Aparece aquí La clase Box Esto Obviamente Es genial Si yo Digamos Tuviera Otro archivo CSS Que se llame Dos Punto CSS Y aquí Tuviera La misma Clase Box Pero Con fondo Verde Va con un color Green Este Obviamente Esto Para que Los dos Se junten Yo necesito Aquí mismo Importarlo En el index JS Entonces Voy a crear Una importación Nueva Del archivo Dos Punto CSS Ok Al hacer esto Ya estoy importando Los dos archivos De hecho Si yo me voy a DIST Y reviso El archivo Voy a ver Que tengo Las dos clases Una que viene De styles Y otra que viene De dos Con la diferencia De que si Se llaman igual Pero Tienen un distinto Hash Esto va a evitar Pues de que Tengamos Esos conflictos De diseño Entonces Si tu utilizas Componentes Y todo esto Pues tal vez Ese modo Te pueda ser De mucha ayuda Para trabajar Entonces Básicamente Así es como Trabaja Post CSS Ahora También trae El plugin Autoprefixer Que también Es muy usado Para el tema De los prefijos Ya que te los ponen Automático ¿Qué son los prefijos? Pues simplemente Son Algunas cosas Que pone Aquí como Por ejemplo Voy a poner Un display Grid Esto Por internet explorer Obviamente No es reconocido Necesita poner Un prefijo Porque está Parcialmente Soportado En algunas versiones Si yo voy Y reviso Aquí el CSS Veo que Ya me puse El prefijo El MS Que es para El motor De internet explorer Si yo aquí Pongo por ejemplo User select También me va a poner Los prefijos Porque este creo Que no es soportado Por muchos De hecho aquí No los pone Por webkit Es decir Chrome Y Safari Moz Firefox MS Internet explorer O Edge Creo que también Lo utiliza No estoy muy seguro Pero Ya te está poniendo Aquí los prefijos Entonces ya con eso También te vas a ahorrar Ese trabajo De estar viendo Que etiqueta es compatible Con que Ya este paquete Te lo pone Para que tu diseño No se desmaquete En ciertos navegadores Entonces Pues básicamente Estos son los plugins Más utilizados De hecho aquí También trae En la documentación Algunos otros Como el tema De TypeScript Para quien Le gusta trabajar Con este En este paquete O también Compose HTML Tú si quieres Puedes integrarlos Ya te expliqué Estos dos Es realmente Muy fácil Solamente Si necesitas Configurar algún Comportamiento Pues crea Su archivo De configuración Que ya te lo Dice en la documentación Del paquete Y funciona Sin ningún problema Entonces Hasta aquí Vamos a dejar Este video Espero que te estén Gustando Este minicurso Ya casi terminamos Solamente Falten unos dos O tres videos más Si tienes alguna duda O algún comentario Déjalo en la caja Y a la medida De lo posible Yo voy a estar Contestando Todas sus inquietudes Muchas gracias Y nos vemos La próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video